Gracias Espíritu Santo Están aquí para consolar Están aquí para liberar Están aquí para liar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está En este lugar En este lugar El Espíritu de Dios se mueve En este lugar Están aquí para consolar Están aquí para liberar Están aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente en mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios de Dios en mi Dios de Espíritu Muévete en mí 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 Dios de Espíritu Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Muévete en mí Está aquí para consolar Para consolar Está aquí para liberar Para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Doble a mi mente en mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.